Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia aquí en el escenario de emprendimiento. Esta conferencia está titulada Tren de Aterrizaje en Emprendimientos TICS. La va a dar Giancarlo Ferrari. Voy a comentarles un poquitico de su experiencia, ahí la pueden ver. Giancarlo es ingeniero industrial, es contador público, es magíster en desarrollo emprendedor e innovación. Es socio fundador de las empresas que ven allí, Encamar, Ferracos, Vic de Colombia. Y últimamente en Plan B Consulting. Y actualmente es socio principal de Plan B Consulting, es docente universitario en emprendimiento empresarial, conferencista, finalista en Destapa Futuro, ciclo 8, ciclo que está actualmente en proceso. Y primer puesto en emprendimientos en TICS Américas en 2008. Como investigación ha participado en grupo Jicofin y registro CBLAC de Colciencias. Entonces démosle un fuerte aplauso a Giancarlo. Giancarlo, el escenario es suyo. Muchas gracias Oscar. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar la charla, les haría una pregunta a todos ustedes. Levante la mano el que no le guste la plata. O sea, ¿a todos nos gusta la plata? Bueno. ¿Por qué hablamos de plata? Porque aquí vamos a ver cómo se monetizan los emprendimientos. Cómo evitamos que nos los copien cuando los estamos tratando de conseguir socios inversionistas o los hacemos en presentaciones. Y también darme cuenta contra quién compito. Entonces, vamos a mirar un poquito de ese tema. Me acompaña Ricardo, que es el socio de Plan B Consulting en la parte de mercadeo, para dar apoyo si tienen algunas preguntas con relación a nuestra competencia y la fijación de precios. Todos ustedes saben que hay dos maneras fáciles de ser millonario. Y las dos nos las tiramos, ¿cierto? La primera es naciendo en una casa de gente muy rica. Y creo que ya todos nos la tiramos. Y la segunda es casándonos con alguien muy rico. Yo ya me la he tirado tres veces. Yo no sé si ustedes no se la han tirado. Pues tienen esa oportunidad. Mientras tanto, ¿qué nos toca hacer? Pues empezar a buscar recursos desde otro punto de vista. Vamos a manejar la charla en tres temas. El primero es, ¿cómo monetizo mi idea de negocio? El segundo es, ¿con quién compito? Y el tercero, ¿cómo valido sin arriesgar el valor de mi emprendimiento? Miremos el primero. Todos tenemos ideas. No todas nuestras ideas pueden ser negocios. No todas las ideas de negocio son ideas exitosas. Veamos un ejemplo. Iba yo caminando por el Parque del Perro haciendo ejercicio todas las mañanas. Aunque no parezca, pero sí lo hago. Y adelante mío iba una señora con un perro grande. Con un... ¿cómo es que es tu perro? Grandote. Y el perro para hacer su deposición. La señora saca de un bolsito que tenía un spray y se lo echa encima. En ese momentico se vuelve tiesa, blanca y sin olor. Yo dije, eso es un milagro. Entonces le dije, señora, perdón, ¿qué es lo que tiene usted allí? Entonces me mostró. No, es una cal en spray gringa. Claro, la cal seca, encapsula y guarda el olor. Entonces le dije, claro, eso es una gran idea. Saquemos papel higiénico en spray. Se podrá sacar, no se podrá sacar, es una idea, no en rolón, porque el rolón genera adición. En spray, ¿quién lo puede comprar? Habrá un comprador, habrá quien lo quiera. Entonces no todas las ideas son negociables, ni podrán ser vendibles. Entonces, ¿qué es lo primero? Que la idea debe ser innovadora. Si miramos la parte de la innovación… ¿Esto tiene láser, Oscar? Oscar, ¿hay láser? No, te pregunto. ¿Cuál es? ¿El del centro? Gracias. Bueno, la idea puede ser innovadora desde tres puntos de vista diferentes. El primer punto es innovación en el modelo de negocio. Es decir, ¿cómo voy a presentar mi idea de negocio? Innovación en la forma en que la voy a mercadear. Innovación en la experiencia que tengo de cómo se hace. Innovación en el servicio que presto. Innovación en aplicaciones, ya sea en proceso, en el producto o en el uso de la tecnología. Estamos hablando de innovación, que es hacer algo que ya hay de una manera diferente o hacer algo que nadie ha hecho. Por eso existe innovación, invento. Innovación ya está inventado, el invento apenas lo vamos a tratar de desarrollar. Veamos aspectos de diferenciación grandes. En versiones, existen diferentes tipos de teléfono, en diferentes versiones, cada vez están tratando de innovar más para acoger los clientes. Hay características especiales en la diferenciación. La diferenciación puede ser la calidad del producto, el nivel de conformidad que trae el cliente, la duración, la fiabilidad, la reparabilidad y el estilo. Eso hace que sea innovador, que sea diferente y que tenga aceptación en un mercado. Lo importante de todo lo que nosotros querramos hacer como emprendedores siempre es tratar de ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero con el modelo de negocio? Todos ustedes han oído hablar del modelo Canvas. ¿Sí lo conocen? Hoy nadie presenta un plan de negocio con cuatro viabilidades. Viabilidad comercial, viabilidad administrativa, viabilidad técnica y viabilidad financiera. Hoy se manejan nueve cuadritos en el lienzo Canvas. Si ustedes, como estamos ahorita, estamos entre los 77 finalistas de Destapa Futuro, ciclo 8, 2014, Bavaria lo único que nos pidió para participar en el concurso es el modelo Canvas. Y el lienzo Canvas dice todo. En nueve cuadritos usted tiene que explicar estos puntos. ¿Cuáles son las alianzas con sus proveedores? ¿Qué actividades clave va a desarrollar? ¿Cuál es su propuesta de valor, producto y servicio? ¿Relación con el cliente y cómo va a comunicarlo? ¿Segmentos de mercado? ¿Sus recursos claves? ¿Sus canales de distribución? ¿Su estructura de costos? ¿Su fuente de ingresos? Y la fuente de ingresos siempre debe ser mayor a la estructura de costos. Si esto le da positivo en esa fórmula, usted ya tiene una manera de poder monetizar esto. Creo que esta noche a las 10, Oscar, va a dictar una charla sobre el modelo Canvas, porque el modelo Canvas, si lo partimos en el medio, se maneja de este lado para acá con el corazón y de este lado para acá con la razón. Tiene un mapa mental de cómo se debe presentar. Veamos el valor para los ingresos. El valor que crea ingresos. Está el valor para el cliente y el precio. Comodity, materia prima, que es lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos café en grano. Aquí ya hay café molido, que es un producto. Aquí ya venden un tinto. Y acá está la experiencia que da vender más que un tinto, que son los Starbucks. ¿Cuánto vale un tinto en una cafetería en Cali? Un tinto. No un capuchino, ni frappuccino, ni nada de eso, ni un cortado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto más o menos? ¿1.500? ¿1.800? ¿500? ¿Cuánto le cobran a usted en Starbucks por un tintico? 6.000 pesos mal contados. Por el mismo tinto que nos tomamos en todo lado. ¿Y eso qué es peor? Porque es una mezcla de cafés tostados, que aquí tomamos un café suave. ¿Pero quién es el que menos gana? El que vende commodities, materias primas. ¿Quién es el que más gana? El que está en la parte de arriba del valor para el cliente y el precio. ¿Y por qué nadie protesta en Starbucks por un tinto de 3 dólares? ¿Por qué estás pagando qué? Una experiencia de estar en un Starbucks, que te vende eso, que te cobra lo que quiere, pero estás en el sitio. Veamos ahora la diferencia entre valor versus precio. Partamos de lo más fácil. Voy a partir de la parte de atrás de la gráfica. Este es mi costo propio. ¿En qué consiste? Miremoslo, vamos. Valor percibido por el cliente. Esto es lo que el cliente va a pagar. ¿Cierto? De eso, yo tengo este precio. El cliente queda contento cuando cree que ha pagado más por un producto que le sirve más. Voy a darles un ejemplo. Usted invita a alguien a comer a un restaurante nuevo en Granada. Ahora, usted pide un plato especial, son dos langostinos grandes entrelazados y unas hierbitas al lado. Cuando usted pide la cuenta, le cobraron 42 mil pesos por ese plato. Usted dice, me siento tumbado, ¿cierto? Quedé con hambre, como que me robaron. Usted va al Gran Buda, le dan una chuleta que se sale del plato con una montaña de arroz que usted no ve el que está al frente. Un mundo de papas que se salen del plato. Usted sale lleno. Usted dice que eso por 5 mil fue muy barato. ¿Cierto? Entonces, hay una percepción que es el valor percibido por el cliente. Este es el precio. El cliente se siente contento porque pagó, cree que menos de lo que está percibiendo. Este es el precio. Este es el costo total. Este es mi costo propio. Yo aquí le doy valor a los aliados. ¿Quiénes son los aliados? El que me vendió el material de empaque, el que me hizo la distribución. Todos ellos. Valor para el accionista y los colaboradores. Valor para el cliente y los consumidores. Este es el valor total creado. ¿Cuál? El que parte de mi costo y el que percibe el cliente. Entonces, cuando yo esté haciendo un software, una aplicación o en un proyecto. ¿Yo qué tengo que dar? Yo tengo que crearle valor al cliente. Que cuando el cliente esté comprando, se sienta satisfecho. Se sienta que está comprando y satisfaciendo una necesidad. Que está entregando su dinero a cambio de recibir algo. ¿Cuál es tu verdadero costo? El que incurriste. De aquí en adelante es crear valor. Valor total creado a partir de mis costos reales. ¿Cuál es el primer escalón del éxito? Pues primero que el producto se pueda vender. Que tenga un cliente. ¿Quién de ustedes compraría el papel higiénico en spray? ¿Cierto? Yo no tendría ningún cliente en ese caso. ¿Un esmalte de uñas con sabor a salchipapa para las mujeres que comen uñas? ¿Quién lo compraría? Muy difícil. Si yo no tengo una estrategia de venderlo, ni eso, va a ser muy difícil que pueda crear valor. ¿Cuáles son las fuentes de los ingresos? ¿Tenemos distintas fuentes y precios para cada oferta de valor y segmento de cliente? ¿O yo voy a sacar un solo producto? ¿Ya? ¿Tengo un solo producto? ¿Me juego la vida como emprendedor? ¿Como empresario? ¿Le apuesto a algo no más? ¿O tengo varios? ¿Por qué valores están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Qué compran cuando están comprando? ¿Cómo pagan actualmente y cómo les gustaría pagar? ¿Qué beneficio obtenemos de las diferentes fuentes de ingresos? ¿Ya se fue la niña de Isitasi? Sí, ¿cierto? Ustedes han oído hablar en Bogotá y en Cali ya los hay de los taxis Uber. ¿Sí los conocen? ¿Por qué se usa Uber más que un taxi normal? ¿Cuál es el éxito de Uber en Cali y en Bogotá? ¿Saben cómo funciona Uber, cierto? Usted se registra, baja la aplicación, mete su tarjeta de crédito, usted nunca le paga al taxista, usted usa el servicio, le firma el conformado, el confirmado del servicio, se lo cargan a su tarjeta de crédito y a usted le llega su cuenta. ¿Cuál es el éxito de Uber? ¿Qué es el único taxi que da recibo? Entonces los que viajamos por cuenta de la empresa y que necesitamos tener el respaldo del gasto del taxi, ¿qué tenemos? El pago con la tarjeta de crédito y se presenta porque dice Uber. Entonces uno tiene un respaldo. Cuando ustedes han viajado al exterior, la mayoría de los taxímetros, más viejos que los de la actual, imprimen el ticket. Aquí en Colombia no se ha podido hacer eso. No imprimen el ticket del taxi. Entonces uno no tiene cómo tener un respaldo. Vaya, llévele al contador de la empresa diciendo, mire, me gasté 65 mil en taxis. ¿Los recibos? No, pues un recibo de caja mío. No, la DIAN no lo acepta como deducible. No se vale y usted asumió los taxis. Cambio Uber, ¿qué es? Pago con la tarjeta de crédito. Ese es el éxito de Uber. Que los carros tienen, son de otros color, que son blancos, que tienen placa, que son más grandes, que son más nuevos, que el chofer es más decente, que tiene corbata. Eso a la hora del T no sirve para nada. ¿Qué sirve? Que da recibo. Si los de Easy Taxi, ya que conglomeraron a la gente para que tengan la aplicación, los obligaran a dar recibo, sería ideal y acabarían con Uber. Si antes no acaba el Estado con ellos, no dejándolos entrar. Bueno, miremos un ejemplo. Aquí dice el templo de la web, alquiler automático de videos 24 horas. Esto está en Brasil, a raíz del mundial. Ustedes ven, hay dos cajeros automáticos. Usted mete su tarjeta de crédito, entra y busca el video que quiere ver, le da click y el video le sale por ahí. ¿Ustedes creen que ellos viven solamente de alquiler de DVDs? ¿Podrán vivir? Miren el letrerito que está a un lado. Tienen internet, venden tinto, conexión a un giga, acceso a redes sociales, cámara digital, llamadas de larga distancia y aquí hay Sky para hacer teleconferencias. Entonces miren cómo ellos diversifican en torno a algo para poder sobrevivir, porque sólo el alquiler de DVDs y 24 horas no les daría la sobrevivencia. Veamos los diferentes tipos de ingresos que hay. Venta de productos. Es el traspaso de derechos de la propiedad sobre un producto físico. Es las compras que hacemos normalmente. Cobro por uso. Ingreso directamente asociado, generalmente proporcional al uso de un servicio. La telefonía celular y los pay-per-view en televisión. FIDE suscripción. Venta de acceso continuo de un servicio. Los gimnasios, los clubes de innovación. Cobro por préstamo de arriendo. Venda de derecho temporal de acceso y uso de un bien físico. El alquiler de un carro. Concepción de licencias. Permiso para utilizar propiedad intelectual patentada a cambio de una tarifa. Tarifa. El ejemplo más típico que ahora lo vamos a ver es el de los cines. Intermediación. Ingreso obtenido a través de un servicio de intermediación entre dos o más entidades. Las agencias inmobiliarias, los operadores de las tarjetas de crédito. Y la publicidad. Ingresos que provienen de divulgación de un producto, servicio marca. Canales abiertos de televisión, Google, por ejemplo. Entonces usted debe clasificar su idea de negocio en alguno de estos siete tipos de ingresos. Si usted no la tiene identificada en alguno de esos siete, ¿qué voy a hacer? La voy a vender. La voy a prestar para que la usen. Voy a permitir, la voy a subir en la nube y tengan acceso a medida que la van usando. Lo arriendo. Concedo la licencia para que lo usen. Intermedio entre el vendedor y el comprador. O lo vendo, lo doy gratuitamente, pero cobro la publicidad que esté en él. Entonces de estos siete posibles ingresos es como yo logro monetizar una idea de negocio. Veamos la sala de cine y volvemos al modelo Canvax. En la sala de cine hay una infraestructura, hay una oferta, hay un cliente, hay una estructura de costos y hay un flujo de ingresos. En la infraestructura, que son con quiénes son mis proveedores y con quién hago alianzas claves, tengo las alianzas con los distribuidores del cine, con artistas, con nuevos contenidos. Los recursos claves son la sala de cine, la localización, la tecnología, si es 4X, que voy a manejar. Las actividades claves son las operaciones y la organización de eventos dentro de las salas de cine. La oferta, ¿cuál es la propuesta de valor? Estrenos con calidad y comodidad. Conciertos íntimos, eventos en multimedia, fútbol. Ahí viene la relación con los clientes, atención en la sala, hago webs y foros, los canales, guías de ocio, están en revistas. Segmentación de clientes, quiénes son espectadores, quiénes son fans de grupos musicales, a quién, por ejemplo, le gusta la ópera. Hay teatros en Bogotá, que son cine y a la vez son teatros de ópera. Y el flujo de ingresos está dado en dos cosas. En la venta de entradas y en los sportships, que es los consumibles dentro de la sala de cine. Todo el mundo se queja que las crispetas y las gaseosas de Cine Colombia son las más caras. Pero usted ha visto, son muy poquitos los que no entran con una bandeja. ¿Por qué? Porque asociaron el cine con la comida en la película. Y aquí no hay sino una, que creo que es la que está en Premier, los cinebares. Donde todo el tiempo le están sirviendo alcohol y pasantes a los espectadores de cine. Aquí solo hay uno que creo que queda en el limonar. Ese es un modelo de negocios de donde genera. ¿Cuál es el cine? El cine que usa una licencia para pasar una película que pertenece a una firma de distribución. Por un tiempo limitado y en unas franjas especiales. De resto, ¿qué es un cine? Un coco. Un local con unas sillas y no es nada más. Profundicemos un poquito en esa parte. Nuestras fuentes de ingresos son sostenibles y diversificadas. Es decir, yo dependo de una sola fuente de ingreso, no puedo hacer nada más. Yo les voy a mostrar un elefante blanco que tiene Cali. Que demuestra que si no se planea bien, ahí vienen los grandes errores. ¿Somos muy dependientes de una sola fuente de ingresos? ¿Cuál es nuestra estrategia para la fijación del precio? ¿Podemos incluir nuevas fuentes de ingresos en nuestro modelo? Teniendo lo que ya tenemos, ¿podemos tener más fuentes de ingresos? ¿O solo tenemos una fuente de ingresos? ¿Podemos provocar ventas más cruzadas? ¿Qué son ventas cruzadas? Que se entrelacen entre sí. Les voy a dar un ejemplo típico de un elefante blanco que hay en la ciudad de Cali. Estadio Pascual Guerrero. Hay tres equipos de fútbol que lo usan y ninguno de los tres clasifica nunca a las finales. Deportivo Cali, el América y el Depor. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando ninguno de los tres equipos de fútbol clasifican? ¿Qué le pasa al estadio? No se vende. ¿Se puede usar para conciertos? Perfecto. La Di Mayor no deja. ¿Saben cuánto paga el Cali, el América y el Depor por alquilarlo para un partido de fútbol? Empiecen a decir números a ver qué tan aterrizados están. ¿Cuánto vale alquilar el estadio para un partido de fútbol? 20 millones. ¿Quién da más? ¿50? 6 millones de pesos por cada partido. ¿Saben cuánto vale mantener el estadio? 370 millones de pesos mensuales. ¿Saben de quién es el estadio? De todos nosotros porque pertenece a la Alcaldía de Cali. Era de la Gobernación, pertenecía a la Universidad del Valle. El antiguo alcalde que estaba antes del actual en un negocio para poder remodelarlo, se lo cambió a la Universidad del Valle por el lote de atrás de la Universidad del Valle que es del municipio, que es el que dio la nueva vía por la que va a salir a Jardín Plaza y se lo cambió. Es decir que ¿quién paga este estadio? Todos nosotros. ¿Saben para lo único que sí lo alquilan? Para reuniones religiosas. ¿Y saben quiénes llenan ese estadio? Solo unos, los cristianos. Los católicos no lo llenan y las demás religiones tampoco. Entonces solo lo llenan. ¿Y cuánto lo alquilan para un evento de esos? Cuatro millones de pesos. Porque ellos no afectan la gramilla. Ellos se hacen sobre la zona azul y llenan generalmente una curva del estadio y usan la pantalla gigante que está ubicada acá para pasar eso. ¿Hay más fuentes de ingresos? ¿Se pueden diversivizar los ingresos? ¿Si a ustedes los invitan a ser inversionistas del estadio, ¿lo comprarían? ¿Algún día en América volverá a la A y algún día el Cali pasará a los cuartos de final y no se deje eliminar en las primeras fases? Pero es un elefante blanco de un típico negocio que no tiene futuro. ¿Cómo se fija el precio? Pues lo lógico nos dice, el precio máximo lo determinan los clientes, el precio actual lo determina la empresa y el precio mínimo lo determinan los costos, ¿cierto? Eso lo hemos visto en todas las universidades, en todo. ¿Están seguros? ¿Seguro que es así? Miremos cómo se fija un precio y cuáles son los factores que intervienen. Aparecen una gran cantidad de factores. Primero, el ambiente competitivo. ¿Puedo salir con un precio superior a lo que venden los demás si yo no tengo un valor diferenciador? Costos marginales de las marcas competitivas. Es decir, los costos que no son inherentes a ellas, pero que sí me pueden afectar a mí. Aspectos psicológicos sobre el precio del producto. Los volúmenes de venta. La lista de marcas que tienen los clientes. El top of mind que maneja el cliente. Preferencia de los clientes entre las marcas. Las necesidades del cliente. La segmentación del mercado. Y el desempeño de los competidores. Todo esto influye sobre el precio que yo voy a fijar a mi producto que estoy desarrollando o que quiero vender. ¿Cuáles son los objetivos básicos para fijar un precio? Pues el primero es supervivencia. Es al menos sacar los costos. Como yo me pongo en la nómina, yo soy un costo. Y como emprendedor digo, pues al menos saco los costos. Ahí estoy ganando porque tengo un sueldo ahí metido. Rentabilidad. Sí, vamos a ganar un porcentaje por encima de los costos. Ganar una cuota de mercado. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero entrar, estarme uno o dos años cogiendo una cuota de mercado. Puedo estar no ganando, pero me estoy allí en un punto de equilibrio. Me puedo mantener. Descremación. Eliminemos la competencia. Entonces, tratemos de estar un tiempo perdiendo plata, pero tenemos músculo financiero porque somos multinacional, porque tenemos un socio rico que nos permite hacer eso. Y podemos eliminar la competencia. Liderazgo en calidad de producto. Entonces, yo puedo poner el precio que yo quiera y otros objetivos que los vamos a ver más adelante. Entonces, estos son objetivos para poder fijar el precio del mercado. Miren lo que le hizo el éxito la 14 y Olímpica a los señores de Carreful. Carreful duró cinco años en Colombia dando pérdidas. ¿Por qué? Porque los otros tres eran el pulpo, manejaban los precios con los proveedores. Si le daban el mismo precio a Carreful que les estaban dando a ellos, los tres no les compraban. Y los tres son mayores en volumen de tiendas que lo que tenía Carreful. Carreful logra regalar y lo compra el grupo Cenco Sud chileno. Montan los almacenes Jumbo, llevan tres años y medio dando pérdidas. ¿Cuánto van a durar así? Ya se oye que Jumbo también se va. Pero entonces se escuchan rumores de un gran pulpo que puede entrar. ¿Quién es ese gran pulpo? ¿Quién? Walmart. Que es factible que pueda entrar y ahí sí se tienen que coger duro los otros. Porque Walmart es la tienda por departamentos más grande que hay en el mundo. Y esa sí se puede dar el lujo de seis años dando pérdidas y fregar a los otros. Otro de los factores para la fijación de precios que son. Los márgenes, la tasa de rentabilidad, la competencia, el valor versus la calidad, el valor percibido y las licitaciones. ¿Qué me afectan para fijar los precios? Aparece un concepto, no sé si ustedes lo han oído hablar, que es el Consumer Inside. ¿Lo han oído hablar? Levante la mano el que lo haya oído hablar. Consumer Inside. ¿Qué es Consumer? Consumidor, cliente. Inside. Dentro de. Y es decir, meterse en la mente del consumidor. Según el Consumer Inside, uno no vende productos. ¿Qué vende? Sensaciones. Entonces veamos un ejemplo. ¿Bavaria vende alcohol? ¿Bavaria qué sensación vende? Alegría, amistad. Por eso toda la publicidad de Bavaria, ¿quién es? Son amigos, cogidos, jugando, riéndose en un billar. Usted nunca ve en una propaganda de Bavaria, dos tipos sentados en una mesa, 20 botellas vacías y así agachados en eso. ¿Cierto que no los ve así? ¿Cómo los ve? Alegres, todos están riendo y tienen una botella en la mano. Nunca están tomándola. Entonces, ¿Bavaria qué vende? Alegría. Reblon. ¿Cómo es la publicidad de Reblon? Unos labios perfectos de un rojo intenso. ¿Qué vende Reblon? Belleza. La fea lo compra, se está pintando los labios y ella se ve igualita a la publicidad. ¿Por qué qué venden? Belleza. Entonces, todos los productos venden una sensación. Si uno sale a vender producto, pierde. Porque se lo compran por producto. Hay que vender sensación. ¿Qué sensación vende Apple? ¿A ustedes les dicen Apple qué es? Alta gama, sofisticado. ¿Es mejor un Samsung que un Apple, que un iPhone? Yo diría que sí. Tiene más cosas. Pero le falta algo. Caché. Apple tiene caché. Un computador. El primero que le puso lucecita por el lado de atrás al computador fue Apple. Y le puso su manzanita. Ya hoy, Higo y Paca le ponen lucecita. Yo no sé para qué. Porque a uno hasta a veces le da pena cuando ve que todo el mundo saca Maxson. Uno dice, no, yo como que escondo este. O le pego la manzana encima del HP. Pero no prende la calcomanita que le dan a uno cuando compra el teléfono. Apple vende eso. Entonces, todos los productos venden sensaciones. A ver, ¿qué sensación vende un motel? ¿Qué sensación vende un motel? ¿Cuál es la primera sensación? ¿Cuál? Privacidad. ¿Cierto? Segunda. ¿Qué vende además de privacidad? Vende un ambiente. ¿Ya? Usted nunca entra a un motel y va a encontrar al frente un cuadro del divino niño y atrás un Cristo. ¿Cierto que no? ¿Qué va a encontrar? Un ambiente. Una luz debajo de la cama que sale. Un baño alumbrado indirectamente. Vende es un ambiente. Una sensación que usted va a estar en intimidad y en tranquilidad. Eso es lo que venden ellos. Pero entonces uno se pone a pensar, todo tiene un consumer inside. ¿Qué vende? ¿O cuál es la sensación de un amortiguador de un carro? ¿Será confort? Usted se va a sentar en ese amortiguador y voy allá. ¿Qué vende el amortiguador? Tiene una connotación. ¿Qué es qué? Seguridad, resistencia, ¿cierto? Protección del vehículo para que no se dañen las otras partes que no son amortiguadas. Todo eso. Todos los productos tienen una sensación. El éxito es poder encontrar cuál es la sensación del producto que yo quiero negociar. Porque así es como lo voy a vender. Yo no voy a vender un software. Yo no voy a vender una aplicación móvil. Yo vengo a vender algo. Una sensación que va a ser la solución al problema de esa persona que lo quiere comprar. Cuando esa persona entienda que esa sensación es la que yo le estoy vendiendo, va a disponer de un valor que va a pagar. Y vamos al grafiquito donde yo creo valor versus los costos de desarrollarlo. Miremos cómo se fija cuando se determina por costos. Determinación del costo, un margen de rentabilidad y se justifica el valor ante los clientes. Cuando yo ve, es una calculadora. Cuando yo vendo una tablet, ¿qué tengo? Una búsqueda de valor a un cliente. El valor percibido, que es el precio que el cliente está dispuesto a pagar, versus los costos de producción según rentabilidad deseada. Si ven que los costos quedan invertidos en el concepto anterior. Una calculadora es una calculadora. ¿Quién sensación produce una calculadora? Seguridad. Sé que cuando eliga 4x2 va a dar 8 y no va a cometer ningún error. ¿Ustedes cuando suman en una calculadora, después suman con los dedos para ver si no están dando mal una de vuelta? No. Porque ya sabemos que ellos nos ofrecen seguridad. Pero una tablet, ¿qué nos ofrece? Muchas más cosas. Ahora, este es el punto. ¿Por qué una tablet de Apple es mucho más cara que una tablet de Samsung? ¿Cómo se llama una tablet de Apple? iPad. ¿Cómo se llama la de Samsung? ¿Tablet? O usted dice una Galaxy y tal cosa. ¿No? Tengo un iPad. Todo el mundo ya sabe que es Apple, ¿cierto? Los demás tienen una tablet. Entonces, aquí hay unos tips importantes para fijar el precio en la monetización de toda idea. No se vende a través del precio. ¿Vendemos qué? El precio. Fijar precios según el valor y utilidad que atribuye el mercado al producto. ¿Ya? No es lo que yo creo, sino lo que el mercado cree que mi producto le va a entrar a satisfacer. El precio justo está en relación con la excelencia comercial. La buena campaña que yo le haga al producto y la solución que yo estoy vendiendo. En guerra de precios gana quien tiene ventaja en costo y perjudica a todos, obligándolos a vender más. Si yo tengo buenos costos, puedo bajar un precio, vendo más y obligo a los demás a que se bajen, vendan más y se quiebre más rápido que yo. La formación de precios impacta sobre la rentabilidad, no sobre las ventas. Si yo me pongo a dar descuentos por vender, si no estoy teniendo en cuenta que si voy a vender cuatro, ustedes creen que cuando las grandes firmas de champú colocan que el 50% de descuento o el 70% en la segunda de la misma marca, ¿qué están haciendo? Usted compra un... Bueno, la mayoría de ustedes un tarro de champú les debe durar un mes. A mí me dura como dos. Entonces, ustedes compran un champú al mes, sale una promoción, pague uno y lleve dos, ¿usted la compra? ¿Usted se lava el pelo más seguido? ¿Usted qué hizo? Anticipó un mes de compra. ¿Cuándo vuelve a comprar champú? Dentro de dos meses. Eso lo tiene que tener planeada la empresa de que usted está satisfaciendo a sus clientes, está anticipando ventas, bajando un precio, pero ¿qué va a pasar al futuro? Pierde ese cliente, ¿cierto? Para el mes siguiente, porque usted ya compró lo de los dos meses. ¿Qué logra hacer usted con eso? Sacar gente del mercado que pueda entrar a comprar el champú de la otra marca, porque usted ya satisfizo sus necesidades de champú, ya tiene los dos. Entonces, la otra marca no puede vender. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a bajar precio, empezar a tumbarlo para poder hacerlo. La competencia. Nosotros tenemos y todos estamos en un mercado competitivo, ¿cierto? Desde que nacemos ya estamos compitiendo. Si fuimos encargados en el primero, son tres millones que compitieron con nosotros y solo uno ganó, fuimos nosotros. De ahí ya somos ganadores en ese aspecto. Entonces, vamos a mirar cómo se maneja y con quién se compite. Vivimos en un mundo donde parece ser cada día más grande la competencia. Antiguamente uno competía con el vecino, con el del frente, con el de la otra cuadra, con el del norte, con el del sur. Hoy competimos con todo el mundo, con los chinos, con los alemanes, con los, lo difícil, con todos los países asiáticos y con nuestro vecindario, que produce lo mismo. Miren nomás esto. Colombia es seis veces el tamaño del Ecuador y tres veces los habitantes de Ecuador. Y Ecuador exporta más café que Colombia. Ecuador exporta más flores que Colombia. ¿Por qué? Porque es que Ecuador se cultiva y se habita de frontera a frontera. Colombia no. Nosotros tenemos zonas vedadas donde no podemos hacer. Que hay en el Caquetá, que hay en el Amazonas, que hay en Arauca, que hay en el Putumayo, además de lo ilícito. No podemos llegar allá. Entonces nosotros, los ecuatorianos, compiten con nosotros en los mercados internacionales. Nos han dado en la cabeza con el café, nos han dado en la cabeza con las flores y ahora están sacando mejor banano que el de nosotros. Y están vendiendo. Afortunadamente los tres productos tienen suficiente demanda y aguanta el mercado. Pero los ecuatorianos fijan el precio más caro y nosotros para vender tenemos que ir por detrás de ellos vendiendo mucho más barato. Lo mismo está haciendo Costa Rica. Está siendo más chiquito que nosotros, está sacando mejor café, mejores flores. Y están vendiendo más que Colombia. Empezamos a competir con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestro entorno social y luego con los compañeros en las empresas en las cuales laboramos. Uno ve al otro, el otro le cae mejor al jefe. Entonces todos empezamos a competir con nuestros propios compañeros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder ser? Aprender a ser competitivos. Y no siempre estar por debajo de los que están compitiendo. Uno dice, es que yo no creo que yo pueda ser igual. O es que este es mejor, porque yo mismo me menosprecio en el momento de definir eso. En muchos de los casos, si se alcanza a leer, nos volvemos boicoteadores de nuestros propios compañeros y tratamos de dañar el proyecto del que es nuestro amigo y que está a nuestro lado y se lo tratamos de bajar y darle a entender que su proyecto no es bueno. Sabemos que es muy bueno, que puede tener mercado, pero nosotros mismos nos encargamos. ¿Por qué? Porque manejamos la envidia. Por eso ahí viene lo más importante, si lo pueden leer. Lo más importante es contra quién competimos. Nosotros competimos contra nosotros mismos. Siempre podré mejorarme, así mismo si lo deseo más allá de que otros deseen mejorar o no hacerlo. El principal competidor, el principal enemigo de todo emprendimiento somos nosotros mismos. Si nosotros nos damos cuenta que competimos con nosotros mismos y que cada vez podemos generar un proyecto mejor, hacer mejor una aplicación, conseguir algo mejor, hacer mejor algo que los grandes ya están haciendo, porque ellos ya creen que llegaron al éxito y lo abandonan para empezar a enfocarse en otro, ahí nos damos cuenta que no existe competencia, que la verdadera competencia somos nosotros mismos. Mientras yo decida ser competitivo, siempre voy a ser mejor. Siempre y cuando me lo proponga. Tengo que ser competitivo y tengo que mejorar al mejor. ¿Por qué no? ¿Qué tiene SAP? ¿Qué tiene Oracle que no tengamos nosotros? ¿Qué? ¿Robustez en las máquinas? ¿Quién hace los software de SAP? ¿Quién hace los software de Oracle? ¿Quién hace el software de Windows? ¿Gente? ¿Gente? ¿Gente igual a uno? Usted mira cuando pasan los programas, yo no sé si han visto la historia de Windows, que son dos hindúes, que Bill Gates los pilló, los sentó a trabajar, no le dio oficinas, sino un jacuzzi, una piscina, les puso ambiente de playa, ellos piensan cuando quieren fuman marihuana, tienen matas de marihuana, planean y todo eso. ¿Esos tipos tienen la cabeza más grande que la de uno? Esos tipos se crearon, la India, se crearon en un ambiente diferente, es que uno dice, no, es que como aquí fuimos levantados a punta de papa, yuca, rosa, y eso no deja pensar, en cambio ellos allá comen curry o comen otra cosa, acuérdate que los hindúes no comen vacas, no comen carne de res. Entonces, ¿por qué ellos pueden tener, por qué los mejores médicos del mundo son hindúes y los grandes genios creadores de software son hindúes? Y son poquitos, no hay más de 11 destacados y son 1.100 millones de hindúes en el mundo. Entonces, ¿por qué ellos, quién de ustedes pensó que Colombia pasaba a donde va ahora? La selección Colombia. ¿Quién pensó, y ahora pensamos que le podemos ganar a Brasil? Y que James es mejor que Neymar y que Messi, ¿cierto? Bueno, esos somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que eran competitivos. Vamos por partes, estábamos en el grupo más fácil, Grecia, Japón y Costa de Marfil, ¿cuál de esos tiene trayectoria en los mundiales? Ninguno. Jugamos con un ex campeón mundial, Uruguay, 16 veces campeón de la Copa América, ese sí es uno grande, y le ganamos al primer grande, ya nos cogimos confianza. Lean la prensa y hablen con los demás, ¿cuándo queda el partido Colombia-Brasil? 2-1 ganamos. Ya nos creemos más grandes, ¿por qué? Porque 11 personas nos demostraron que sí podemos, nosotros sí podemos y nos lo proponemos hacer. Tienes una inmensa área de oportunidad para crecer siempre, aprender, lograr mejores cosas y ser tan exitoso como uno mismo lo desee. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Proponérselo. Todos somos competitivos y creo que ustedes por eso están acá, para coger todo. Ahora, para terminar. ¿Cómo evito que me roben mi idea? Hay cuatro tips, pero primero, miremos unos mitos y realidades. Primero, es frecuente que el emprendedor que tiene una idea de negocio, dude si contarla o no a otras personas. Lo cierto es que contarlo tiene unas ventajas. ¿Y cuáles son las ventajas de contarlo? La primera de ellas es testar, es decir, hacer un test de nuestro proyecto con terceras personas para que nos den su punto de vista, ya que suelen ofrecer una visión más objetiva y analítica. Además, verbalizar el proyecto, contárselo a alguien, me da la destreza para poder explicar lo que estoy haciendo y así puedo mirar mis debilidades y mis fortalezas, ¿ya? Y podemos aprender de los errores de lo ajeno que nos dicen si estamos bien o estamos mal. ¿Es habitual la práctica de robar ideas? No. Eso es un mito. A excepción de que yo se la vaya, saco un chicle especial que sin azúcar sea dulce y no dañe los dientes. No se lo voy a ir a vender a chicle Adams, ni le voy a llevar la idea al doro. ¿Por qué? ¿Qué hacen? La desarrollan, ellos son más grandes que yo. ¿Pero a quién se la puedo llevar? A Colombina, que vende dulces, tiene el boom, 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 pero no hace chicle. Entonces, es muy difícil que alguien se robe mi idea. Ustedes van donde una gran empresa de software con una idea interesante de un software que ellos también hacen. Obvio, te van a anular tu idea. Pero si yo me voy a buscar otra que compite con esta en otros mercados, que no es el mismo donde yo estoy ofreciendo, tengo muchas posibilidades de que sí lo hagan. Eso de que se roban las ideas es un mito. Ahora, lo lógico es que yo no comunico mi idea hasta que no la tengo afinada, hasta que la idea ya la pueda desarrollar. Porque es que cuando nosotros buscamos gente, la gente que va a patrocinar mi idea, sea un ángel inversionista, sea de capital de riesgo, no está comprando ideas. ¿Qué es lo que busca? Que usted desarrolle con su equipo de trabajo. Por eso, lo más malo que hay es cuando la idea es mía, el equipo de trabajo soy yo, el vendedor soy yo, el desarrollador soy yo, el diseñador soy yo, el gerente soy yo, el vendedor soy yo. Entonces, ¿yo qué estoy vendiendo? A yo. ¿Y quién me va a comprar? A yo. Muy poquitos. ¿Qué compra uno? Un equipo, un entorno que está en el desarrollo de una idea. Miremos los cuatro tips que hay para no perder la idea en ese momento. Hay que buscar inversionistas profesionales. Es decir, personas que están buscando la rentabilidad, más no quedarse con el producto. Yo les voy a contar algo muy breve. Ustedes vieron que en el 2008 fui ganador de TICS Américas en la presentación inicial, es el concurso de la OEA a jóvenes emprendedores. Nosotros fuimos ganadores con un proyecto que por él nadie ha dado un peso en Colombia. El proyecto son tapas para los pezones de las mujeres en las cámaras de bronceo. Las cámaras de bronceo producen cáncer porque se concentra más los rayos UV. Las mujeres van mucho a las cámaras de bronceo, no se protegen de eso y terminan con cáncer de seno y lo peor que es cáncer de pezón. Tienen que apuntar, ese es un cáncer de piel que se profundiza. Entonces empezamos a hacerlo, ¿con base en qué? En la tela de las tiritas con las que 3M hace las bandanzas, las curitas. Entonces 3M nos vendía el pliego y sobre él hicimos los diseños de girasoles para que fueran acorde con el bronceo. Presentamos el proyecto, vendimos primero un spa en Cali, el más cachetudo que hay en Ciudad Jardín y el proyecto fue un éxito. Entonces lo metimos al concurso con el fin de ganarnos 10 mil dólares que ofrecían. Nos lo ganamos en el 2008, con los 10 mil dólares patentamos la idea, patente de uso, no patente de invención porque nosotros no inventamos la tela de las curitas. ¿Qué inventamos? El pegante. Usted se ha puesto una cura en un dedo y cuando se la quita los 3 dedos ¿con qué tiene que pelear después? Con la goma que se le queda de la curita. Nosotros no podíamos, imagínense, estoy peleando acá arriba. Entonces ¿qué tuvimos que hacer? Un pegante que sirviera para el bronceo, sirviera para entrar al mar, no se cayera con el agua salada, no se cayera con el sudor en una cámara de bronceo, se pudiera despegar y no dejar a marca. Lo patentamos y nos fuimos a 3M para que nos financiara. Finalmente 3M ¿qué nos dijo? Les compro la idea. Entonces les hago una cosa. Yo, ustedes son dos personas tratando de vender 10 millones de pesos para ganarse 5 porque ustedes no tienen más capacidad de venta, porque son dos personas negociando en Cali. Yo negocio a nivel mundial. Entonces yo puedo milsificar, multiplicar por mil y por 10 mil y por 100 mil lo que ustedes venden. Entonces a cambio firmemos un contrato y ustedes ganan el 0,X número de todas las ventas que yo haga mundial y ustedes me ceden la patente. Entonces hicimos eso. El producto se vende en la Costa Azul, en todos los veranos europeos. La gestora del proyecto, que es una compañera, ha viajado. Cuando viajamos a Medellín a presentar el proyecto a la OEA, que era la reunión de la OEA, nunca se había montado en un avión. Ahora no se baja de un avión. Porque cada que hay un lanzamiento en cualquier país, la llevan a ella como la gestora del proyecto y se vende el producto y nosotros recibimos royalties o regalías por la invención. Entonces eso es lo que uno debe buscar. Es inversionistas que no se roben la idea. Si la idea es robable, la patento. Acuerden que hay tres tipos de patentes. Una de ellas es patente de uso. Es cuando algo ya está inventado, pero usted le da un uso diferente. Y si alguien le va a dar uso, pues tiene que pagarle a usted eso. ¿De dónde tomamos la idea? Un argentino se inventó las banditas que son en la nariz para respirar mejor. Y 3M se las compró también. Y también le da regalías a ese argentino. Y ahora nosotros con eso. ¿Qué se ahorró 3M? Cinco años de un departamento de desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque dos pelagatos se sentaron a pensar la idea, la trabajaron durante dos años, hicieron todo eso y al final ¿qué lograron? Venderle la idea. ¿Cuánto pagó 3M? Un porcentaje de lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Y se ahorró el sueldo de tantas personas pensando en productos nuevos. Esos son los inversionistas que valen buscar. Bueno, lo que yo digo, no buscar empresas que sean competencia porque inmediatamente desestiman o matan el proyecto. El segundo. Cuente todo. Menos lo primero. Recuerden de una frase de Rockefeller que Rockefeller decía yo les puedo contar cómo hice mi fortuna, menos el primer millón. Del primer millón uno les cuento cómo gané, pero el primer millón no se los cuento. No hay que contar todo. Ahí es que simplemente... Ustedes conocen la teoría del pitch elevator, ¿cierto? ¿Saben de dónde nació? ¿No saben de dónde nació pitch elevator? Pitch elevator nace de Steve Jobs. Va bajando del piso 14 de un ascensor. En el piso 11 se sube una persona. Y esa persona le dice... ¿Le puedo decir algo? Le dice, tienes un minuto que se demora este ascensor del 11 al primero. Entonces le digo, ¿usted por qué no entra la telefonía móvil? Si Apple entra la telefonía móvil va a ser un éxito. Todos los americanos lo van a comprar y todos los japoneses también. Piénselo. Se bajaron en el ascensor, a Steve Jobs le quedó sonando, inventaron el iPhone y después Steve Jobs empezó a buscar a esa persona por todo el mundo para compartir las utilidades de iPhone. Se murió, nunca lo encontró. Desde ahí nació la historia del pitch elevator. Es el tiempo que usted tiene, los 30 segundos que demora en un ascensor en bajar. Listo. Tercera pauta. No pierdas el tiempo. Sé siempre el primero. Cuando más lejana esté la fase de desarrollo de la idea de su ejecución más fácil será que te la copien. Contémosla solo al final. Cuando ya la tengamos terminada. No en la mitad del camino lo que estamos haciendo sino cuando ya tengamos el final. Y lo lógico, no olviden registrarla, patentarla. Ahora, yo no tengo plata para patentarla. Existen las oficinas de transferencia de tecnología que ellos le ayudan a pagar. ¿Cuáles son las OTRI? Las OTRI son las oficinas que permiten la transferencia de invención. Usted va a una universidad, busca, lo vuelve socio. La universidad le ayuda a pagar la patente. Se hace socio de su patente. Pero usted la desarrolla y la aplica. Y eso nunca ha tenido problema en eso. Por eso, nada es imposible. Todo es posible. Claro que estamos viendo quién se inventa este control remoto. Pero todavía no hemos encontrado quién lo haga. Bueno, señores. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta en especial antes de que siga la otra charla. Gracias.